¡Suscríbete al canal! Ahora me pongo la tele y me ve ahí el hermano mayor que va a las casas de los chavales con problemas, claro, todos se portan mal y hacen travesuras, y dice, no, es que yo tuve una infancia difícil, la tuya, cabrón, infancia difícil la mía, que me trago una ballena y tenía un grillo dando por el culo todo el día. Ahora, no hablemos de que encima estoy hecho de madera. ¿Sabéis cómo cojones me enteré yo que estaba hecho de madera? Pues tenía yo 15 años, todos mis colegas ahí haciéndose pajillas, y digo, hostia, voy a probar yo, me voy a hacer una pajilla. Empiezo a frotar, empiezo a frotar, se me pegó fuego al nabo. Ahora, mirad a Pepito Grillo cómo está. De las drogas que le he metido a mi cabeza, es el que es mi conciencia, que está aquí a mi derecha, que parece un náufrago, se ha quedado medio gilipollas. Es que ya ni habla, chaval, eso te pasa por ser mi conciencia empanado. Encima, me hace gracia, tío, y estoy todo el día puteándolo, y cada vez está peor, mira, mira. Ahí va, que me lo he cargado. El otro día estaba yo pensando, llego a mi casa, me tumbo en la cama, miro para arriba, veo las estrellas y digo, ¿dónde cojones está el techo? Luego de esto empiezo a pensar, y digo, los niñotes ahora van a salir todos amariconados. ¿Qué dibujos hay ahora? Que si Dora la Exploradora, que si Pocoyo, pero ¿qué mierda de argumento es ese? Los dibujos de nuestra época sí que estaban guapos, y tenían argumento, como el mío, Pinocho, que era un abuelo que hacía niños de madera, lo fabricaba él, y luego una ballena que se traga el niño de madera, y que va con un grillo colgado del hombro, que le dice lo que tiene que hacer y lo que no. Eso es un argumento. Anda, que el viejo de los cojones, digo, ya que me haces, tío, que eres carpintero, que entiendes de esto, hazme bien, cabrón, ponme pectorales, ponme brazos fuertes, pero si es que me has hecho flacucho, y encima con cara de tonto. Dice, joder, luego en el colegio me quitan el almuerzo, es normal. Pero que hijo de puta el viejo, si he visto muebles del IKEA con mejor madera que yo. Es que lo has hecho tú al revés, macho. Ala, lo que cuando yo diga mentira me crezca, hazmelo en la polla, no me lo hagas en la nariz, cabrón. Hijo de puta, que me lo has hecho pequeña, que ahora las tías no me piden sexo, solo quieren sexo oral. Es que el puto viejo este de mierda, macho, que poquita idea tenía, eh, que hagan su puta vida. Bueno, pues eso, hasta aquí ha llegado mi nuevo monólogo de mi asquerosa y podría vida. Si os gusta, darle a like y a favoritos, y si consigo más de 20 likes, haré la segunda parte de mierda. Un like por follo, adiós.